En el nombre de Nuestro Don Yashua Mashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados ajín. Cuentan con los sitios en internet de gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatorah, búscala en las mismas páginas que acabo de mencionar, y también el canal de YouTube Shalom132. En todos estos sitios de internet que el Eterno ha permitido que tengamos, encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Háganlo con toda confianza en esta Keilah, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Bueno, vamos a iniciar entonces este tema, bendito es el Abacadosh. Siempre que se va a dar un tema de la Torá, de la Taná completa, hay que orar. Y siempre, en el caso mío, que se va a dar un tema secular, también hay que orar. Nuestra obligación siempre es orar. Ahora, el tema lo titulé marihuana, vamos a hablar sobre la marihuana. Pero antes quiero hacer una introducción, amados Sahim. Este tema no es para atacar a los que son adictos en este momento a la marihuana, o los que fueron adictos a la marihuana. No es para atacar este tema, sino para ayudarlos, para prevenirlos. Entonces, yo les pido a todos, por favor, ese es un tema totalmente serio, porque va en juego la sanidad de mucha gente, pero sobre todo su salvación, en primer lugar. Vamos a empezar a hablar de la marihuana y ver esto. Vamos a empezar con esto. La marihuana es en sí originaria de México. Es decir, que su origen es en México, solamente el Eterno sabe por qué. Ahora, ¿qué es la marihuana? Es un tóxico resinoso, como si fuera una resina. Entonces, es un tóxico, empezando por ahí. Si es tóxico, es que hace daño al cuerpo. Es un tóxico resinoso y eso procede de las flores, de la cannabis. Ahora, está la cannabis índica y también la cannabis americana. Este tema que yo les voy a compartir no es tanto de lo que uno pueda leer en un libro o pueda uno sacar de internet. No, les voy a comentar la experiencia como médico cirujano de varios años y la gloria, el acabo de es para el eterno, el espléndor es para el eterno. Entonces, este tóxico resinoso que decíamos originario de México, sacado de la cannabis índica o americana. Ahora, todas estas, o sea, toda esta familia, porque siempre son familias, si ustedes recuerdan en biología veíamos todo lo que correspondía a las flores y demás, todas estas familias de cannabis tienen su origen en el cáñamo, sábila o saliva, como dicen otros, en el cáñamo, eso es algo especial, digamos. En un principio es como si fuera un cactus, por así decirlo. Ahora, vamos a entrar a lo profundo. El principio activo más importante de la marihuana, de la sustancia, es, valga la redundancia, una sustancia que nosotros como médicos la denominamos tetra-hidro-cannabinol. Tetra-hidro-cannabinol. Este tetra-hidro-cannabinol es súper tóxico, es lo que es tóxico. Y entonces, después de la inhalación de la marihuana, a los pocos minutos de la inhalación de la marihuana, o después inclusive de la ingestión oral, porque hay muchos que la mastican y la tragan, al cabo de unos minutos o máximo media hora, se produce un estado de borrachera, es decir, un estado de embriaguez. Eso es en todos los casos. Yo no he visto un solo caso donde alguien fume un cigarro, te lo digo porque he atendido varios pacientes y sigo atendiendo pacientes, donde alguien fume un cigarro de marihuana y no tenga un estado de borrachera después de unos minutos, según el peso, porque tiene mucho que ver la complexión de la persona. Entonces, empezamos que si es una borrachera y es una embriaguez, es porque es tóxico, no es bueno para el cuerpo. Ese tipo de embriaguez o borrachera se puede comparar con una borrachera o una embriaguez como la que pasa o sucede con el alcohol etílico, o con el alcohol como se conoce, sea ron, sea whisky, sea brandy, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucede en la persona con esa embriaguez? Lo primero que yo he observado es que sucede una exaltación de la fantasía, cosa que no sucede con el cigarro de tabaco, que yo no lo apruebo tampoco, pero hay una exaltación de la fantasía. Entonces, el paciente empieza a fantasear y lo más preocupante, aparte de la exaltación de la fantasía, se empieza a imaginar cosas, es una pérdida, sucede una pérdida de la percepción de los sentidos. Sabemos que son varios sentidos, pero en este caso, el problema es una desubicación en el tiempo y en el espacio. Esto es real, no es que una persona se fume un cigarro de marihuana y no le va a pasar absolutamente nada, no va a tener ningún daño y lo va a hacer con un fin recreativo, etcétera. Vamos a ver todo eso. Entonces, si va a estar fantasioso, es donde suceden a veces hasta crímenes, lo vamos a ver. Dos, la percepción de los sentidos se va hacia abajo. La persona no sabe muchas veces, con un solo cigarro de marihuana, el tiempo en que está. Si se le pregunta qué día es, no sabe qué día es. Esto no es exageración, amados de aquí. Una cosa es lo que diga internet y otra cosa es verlo con muchos pacientes. No sabe qué día es, etcétera. Y el espacio no sabe dónde está. Entonces, el estar perdido en tiempo y espacio, pues es más que importante, tomarlo muy en serio esto. Ahora, en algunos pacientes, yo diría en la gran mayoría, por lo que he visto, el contenido de las alucinaciones, porque van a tener alucinaciones, después de dosis mayores de marihuana, va a depender de la estructuración de la propia personalidad. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, va a haber un contenido de alucinaciones. Ahora, pero eso ocurre después de dosis mayores. Pero esas dosis mayores van a dar, o sea, se da como resultado todo esto según la estructuración de la propia personalidad. Es una persona que sea agresiva, se va a poner más agresiva. Una persona que sea tranquila o que tienda la depresión, se va a volver deprimida. Entonces, repito, a ver, sí va a haber alucinaciones y eso va a ser con dosis mayores de marihuana, pero va a depender de la estructura de la propia personalidad. O sea, ¿cómo es la persona? Es tranquila, va a caer en depresión. O tiende a la depresión. Es una persona agresiva, va a empezar a agarrar a puñetazos a quien tenga enfrente. Eso lo he visto por miles de casos en muchos años ya de ejercicio de la profesión. Ahora, lo que yo he observado en los pacientes es que sobre todo en general predomina una una autoexaltación, una sobrevaluación. una sobrevaloración de la capacidad de rendimiento. Entonces, la persona dice, yo puedo hacer esto, yo puedo correr tantos kilómetros. Va a predominar una sobrevaloración de la capacidad del rendimiento. y esto no tiene que ver más que con una exaltación del yo. O sea, el decir, yo puedo, yo esto, yo el otro, etcétera, es una exaltación del yo. Ahora, por ejemplo, pondré un ejemplo práctico, va a la redundancia. Si alguien está diciendo, bueno, pues yo levanto pesas y está en este caso muy drogado por marihuana, es capaz de arriesgarse a levantar un peso y acabar con muchas hernias discales. No sé si me doy a entender. Con hernias en la columna vertebral, para que se entienda. Porque tiene fantasía, tiene alucinación, tiene una sobrevaloración de su propio rendimiento y tiene una autoexaltación del yo, del yo puedo, yo esto, yo el otro, yo soy el mejor, etcétera. Entonces, va a haber, va a haber exposición a lesionarse por querer hacer algo físico para presumir con los demás. ¿De acuerdo? Ahora, la persona en sí cuando está drogada va a tener una sensación entre comillas de bienestar y ahorita lo vamos a ver por qué. O sea, es un bienestar determinado porque es una fuga. Va a tener un bienestar determinado. No dije que es un bienestar real porque es una droga, es un tóxico. Entonces, ese bienestar determinado va a ser que es una fuga. Por ejemplo, si tiene problemas con la esposa y se golpean todo el tiempo, si se fuma uno, dos o tres cigarros de marihuana, entonces va a tener fantasía, etcétera, y va a sentirse entre comillas complacido, como que huye de eso. O si es un hijo maltratado por sus padres, entonces va a tener un bienestar entre comillas porque no quiere oír gritos de sus padres que se pelean sus padres que lo maltratan y entonces se va a drogar. Y va a ser un bienestar, pero va a ser un bienestar determinado a curar digamos entre comillas falsa curación el no me quieren por ejemplo mis padres o tengo muchos problemas con mi esposa o tengo muchos problemas en el trabajo o no tengo trabajo. Es un decir para estos pacientes. una vez que la persona ya empezó con ese tipo de problemas, alucinación, fantasía, toda la exaltación del yo, ocurre una etapa en la misma drogadicción que está teniendo, no estoy refiriéndome en un caso crónico, nada más en una persona que pueden ser pacientes crónicos si los hay, pero lo que va a suceder inmediatamente después de esa alucinación y demás va a ser un entremezclado con un estado depresivo. Entonces, primero se siente muy bien, tiene fantasía, autoexaltación, una sobrevaloración del yo y del rendimiento físico, etcétera, etcétera, pero entonces en ese momento que ya la droga empieza a declinar, por así decirlo, se empieza a excretar por sudoración y demás, entonces va a caer en un estado depresivo y ese estado depresivo es muy franco, o sea, muy real, muy fuerte. Ese estado depresivo es un malestar terrible, dolor de cabeza intenso, mareo, náusea, perdón, vómito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí voy a hacer unas preguntas, pero simplemente es para que yo las conteste, llamado Sahin, amada Sahayot. Esto que te acabo yo de explicar, nada más, nada más esto, ¿se puede decir que sea un fin recreativo? ¿Se puede considerar para fines recreativos la marihuana? ¿Se legalice o no se legalice la marihuana? La marihuana es una toxina. Ahora, hay drogas que se venden también como el alcohol y el tabaco que crean enfermedades tremendas, pero no es el tema ahorita, el tema es marihuana nada más. ¿Qué ocurre con un paciente que sigue su consumo, o sea, que sigue el consumo de la marihuana? Esa persona que sigue con esa ya adicción hacia la droga, entonces, va a caer en una merma, o sea, es una caída de todo lo que es el interés general por las cosas y las personas. Ya no le interesa a su esposa o su esposo o sus hijos o sus padres su trabajo, va a caer en un pozo y esa falta de interés general por las cosas y las personas, antes le preocupaba tener boleados sus zapatos, estar bien peinado, cepillarse los dientes o las cosas, cuidar sus cosas personales, vamos a ver que ha habido gente que es estudiosa que ha caído en la adicción de la marihuana, sus libros ya no los va a tener cuidados, los va a tener maltratados, pero el problema más grave es la falta de interés por las personas, entonces, pierde amor por las personas, eso lo tengo pero bien claro con todos los pacientes que he tratado durante tantos años. ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta persona que ya es adicta a la marihuana, no nada más se fuma un cigarro, aparte que ya perdió el interés por las cosas y las personas, va a tener un, yo le llamo un decaimiento pero más bien un detrimento psíquico, es decir, el alma va a estar hablando espiritualmente, el alma va a estar por los suelos, la espiritual ni se diga y el físico, es muy importante el físico, cualquiera de nosotros quiere estar sano físicamente, no tener dolor de cabeza, no tener mareos, no tener náusea, no tener dolor de estómago porque también causa graves cólicos tanto en el estómago como en los intestinos delgado y grueso, entonces, al tener un cuerpo que ya no está funcionando bien, también eso le va a afectar, pero lo hace todavía más adicto a la marihuana, yo sé que este tema puede crear mucha polémica y decir, no, ese doctor está loco, ese doctor es un religioso, etcétera, no, todo esto que estoy diciendo no está basado más que en la experiencia personal de ver tantas personas adictas a la marihuana, gracias a la vaca 2, muchos, al Padre Eterno muchos han dejado este vicio, este tóxico, ahora, ¿qué consecuencias hay con el uso o por el consumo de la marihuana? Porque tiene que haber consecuencias, no puede ser fin recreativo esto, si es una toxina, no puede ser un fin recreativo, yo sé lo que están pensando muchos, el alcohol es permitido en México, por ejemplo, en Estados Unidos cuando se prohibió la venta de alcohol surgieron las clásicas mafias, al Capone, etcétera, y balazos por acá y por allá y miles de muertos en la época de los 30, 40, más bien los 30, pero no estamos hablando del alcohol ahorita, estamos hablando de la marihuana. Entonces, la primer consecuencia que hay es un efecto lesional, o sea, va a lesionar el cerebro y lo va a lesionar de tal forma que van a munir neuronas, muchas neuronas con cada cigarro de marihuana. Ahora, nosotros al ver una tomografía axial computarizada cerebral con los cortes, etcétera, que se hacen en el ATAC en la tomografía, vemos cómo se va mermando el cerebro. Así como en el Alzheimer expliqué que el cerebro se va haciendo como una ciruela pasa, no tanto en el caso de la marihuana, pero sí una lesión real en el cerebro demostrada por una tomografía axial computarizada. Eso es en lo físico. ¿Qué va a suceder en lo espiritual? ¿Por qué no decirlo? Bueno, muchos dirían, bueno, es lo mismo, es lo físico, etcétera. Va a haber una manía exaltada, una manía exaltada. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando di el tema de la esquizofrenia, hablé de varios tipos de esquizofrenia, efefrénica, catatoide, o catatoide, sí, catatoide, etcétera. Hay muchos tipos de esquizofrenia y esas son psicosis. Otra cosa es la neurosis. Repito por los nuevecitos, la psicosis es una despersonalización. Por eso dije que tienen problemas en el tiempo y en el espacio. Un esquizofrénico no sabe dónde está, ni sabe el tiempo, etcétera. Pierden muchas, o sea, pierden la noción del tiempo y del espacio. No todos, pero la mayoría sí. Ahora, la neurosis es el resultado de conflictos no resueltos. Tenemos muchas cosas que hacer y no podemos resolver, no sabemos si resolver una cosa u otra. En ese momento probablemente estamos neuróticos, eso es normal hasta cierto punto, pero ya que no se vuelva patológico. Entonces, la manía exaltada, si ustedes recuerdan los temas médicos, tiene que ver con el trastorno bipolar porque el trastorno bipolar se denominaba antes psicosis maníaco depresiva. Entonces, va a haber una manía exaltada, perdón, una manía exaltada con la marihuana. Es decir, todo el tiempo va a querer estar activo, todo el tiempo va a querer estar activo. Pero recuerden que también hay caso depresivo. La mayoría de los pacientes, yo no he visto uno que no caiga en depresión por marihuana. Y entonces, es como si estuviéramos hablando de un trastorno bipolar, amados a Gina, amados a Gayot, un trastorno bipolar. Va a estar muy, muy efusivo, muy eufórico y después, muy triste. Pero no es una tristeza normal, es una depresión. Bueno, la persona sigue fumando marihuana y aparte de lo que ya expliqué, de la manía exaltada y demás, llega un progresivo atontamiento. Y yo dije que este tema es con mucho respeto por aquellos que son o fueron adictos a la marihuana. no es para atacar, es para ayudar. Ese atontamiento va a ser una falta de fluidez en las ideas, una falta de retención, disminución de la memoria. Entonces, no estoy faltándole respeto a nadie, simplemente estoy diciendo que va a haber un progresivo atontamiento. Y eso lo he visto cantidad de veces ahora. Como la persona va cada día más hundiéndose en este pozo de alucinación y de que se droga y tiene manía exaltada, autovaloración, rendimiento físico mayor, tiempo y espacio perdido, etcétera, 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 va a venir un decaimiento físico, mental y por qué no decirlo como mesiánico es espiritual de la persona. Y vamos a ver cuáles son las características del decaimiento físico, mental y espiritual de la persona. Entonces, ¿sí causa problemas la marihuana? Claro que sí. Actualmente hay mucha, cuando menos aquí en México que está por aprobarse o no si se vende o no la marihuana libremente y si se despenaliza con fines recreativos, tú vas a ver en los noticieros de televisión X o Z de X canal y demás, tú vas a ver en los periódicos que salen renombrados entre comillas psicoanalistas, salen psiquiatras, salen cantidad de gente que se redidica a los estudios psicosociales y demás y dicen no, está bien, no causa problema, como recreativo está muy bien. No, ellos no saben lo que están hablando, ellos no saben lo que están hablando, es un problema muy serio, esto es muy grave. Ahora, ¿qué va a pasar con alguien que se sigue drogando con marihuana? Porque es una droga, ya vimos que es tóxico el tetrahidrocanabinol. Entonces, ¿qué se va a producir? Cierto grado de tolerancia o habituación. El paciente tolera más la droga, se habitúa a ella porque hay una dependencia ya de la droga y como ya va a haber una dependencia de la droga, el dolor de cabeza ya no va a ser tan intenso, las náuseas ya no van a ser tan intensos, pero el daño físico sigue y es donde el paciente se ¿cómo podía decir la palabra? se confía, esa es la palabra, se confía la persona y dice ya no me dan tantos dolores de cabeza ni cólicos ni las náuseas que me daban antes, creo que no es tan tóxico esto porque ya tiene tolerancia, tolerancia a la droga, ya tiene una habituación, ya tiene una dependencia a la droga. Ahora, ¿qué pasa si la persona quiere dejar la droga? Va a haber fenómenos de abstinencia y aquí es donde quiero que pongan todos mucha atención. La mayoría de los especialistas que están saliendo ahora en televisión, en periódico y dando sus opiniones, inclusive sacando libros para que la gente no le tenga miedo a la marihuana, hablan de que no hay fenómenos de abstinencia, pero sí hay fenómenos de abstinencia. Toda droga causa fenómenos de abstinencia, inclusive aquella persona que toma más de una taza de café al día y que sea café fuerte, dos, tres tazas de café, si deja el café, la cafeína, le va a causar una dependencia. Entonces, para dejar el café va a tener un síndrome de abstinencia, como aquel que quiere dejar el alcohol, como aquel que quiere dejar el cigarro por la nicotina y los alquitranes y demás. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o lo que se presenta en una persona que quiere dejar la droga? Uno, intranquilidad. Esa persona va a estar muy intranquila, con mucha ansiedad, mucho nerviosismo. En pocas palabras, en el término médico, el sistema nervioso simpático y parasimpático van a estar muy alterados. Va a haber sudoración excesiva, que se llama diaforesis. Va a haber mucha náusea, porque ya se habituó, recuérdenlo, va a haber mucha náusea, empiezan los cólicos. Por ejemplo, con el caso del cigarro, saliéndome un poquito en el tabaco, ¿qué pasa? Lo primero que siente la persona son cólicos, fíjense, cólicos, muchos cólicos intestinales, pero volviendo a la marihuana, va a haber mucha intranquilidad y entonces lo hace volver otra vez a la marihuana, a seguir fumando marihuana. Si quiere dejar la droga, otro síntoma de abstinencia es el insomnio, no va a poder dormir, no va a poder dormir y entonces va a recurrir al médico para prescribirle alguna medicina para que pueda dormir, etcétera. Y una característica que la veo prácticamente en el 99.9 de los pacientes es la inapetencia, se les va el apetito, ese es un síndrome de abstinencia, se les va el apetito y bajan de 10 a 20 kilos en pocas semanas, porque no comen, o sea, y a pesar de que se les den vitaminas y demás, no comen, es que esto se tiene que tratar espiritualmente, es un problema espiritual y lógico, el eterno quiere que se usen medicamentos, etcétera. Ahora, ¿qué condiciona? Entonces, síndrome de abstinencia sí los hay y los que mencioné fueron pocos, entonces, por favor, no crean, amados a Jín, amados a Gayot, amigos, amigas que están conectados viendo este tema, no crean que no hay síntomas de abstinencia o que no va a haber un síndrome de abstinencia, sí lo hay y bastante fuerte. Entonces, una pregunta, ¿qué condiciona que una persona se vuelva adicta a la marihuana? Esa es una buena pregunta, o sea, ¿qué condiciona, qué es lo que condicionó que una persona se volviera adicta a la marihuana? Vamos a ver desde el punto de vista objetivo, o sea, no inventando cosas, sino de lo que se ve, es muy diferente leer un libro, sacar apuntes de internet, ver las cosas, conocer muchas familias y ver que un hijo se volvió drogadicto a la marihuana o adicto a la marihuana o una hija o el mismo papá, etcétera. Pero vamos a ver la causa número uno, abandono de los padres. Esa es la causa número uno. Si los papás no están al tanto de lo que hacen sus hijos, de lo que ven sus hijos, de los amigos o amigas que tienen, es un abandono de los padres. Y como el niño o joven más bien, pero ya hay niños, ahorita lo voy a explicar y eso es muy triste, van a tener un rechazo y eso es lo primero que nosotros rompemos a la liberación demoníaca. Yo renuncio al rechazo, no sé si lo recuerdan, al autorrechazo, porque la mayoría de la gente no fue rechazada en la preparatoria, en la universidad, en la primaria, en el trabajo, no. Los primeros que rechazan en la gran mayoría de los casos son los propios padres, los propios papás, papá y mamá, rechazan a su hijo. Inclusive antes de nacer, ah, estás embarazada, yo no quería ese niño. Ya lo están rechazando y el niño va a recibir todo eso, todo ese rechazo, todo eso es espiritual. Recuerden repasar los temas del alma y el cuerpo. Entonces, como es rechazo, no es un problema físico, es un problema espiritual. Si se vuelve adicta a una persona a la marihuana por el rechazo de sus padres, ah, bueno, es un problema físico. No, la causa de que una persona se vuelva adicta a la marihuana es un problema espiritual. Eso no se ve, el rechazo no se ve. Se puede ver, entonces, solamente, por ejemplo, el rechazo en las acciones, en las malas caras, en el desprecio, pero en sí el rechazo es espiritual. Ahora, número dos, o como consecuencia del primero, va a haber promiscuidad sexual. Es decir, la mayoría de los, de los, de las personas que se han vuelvo adictas a la marihuana es porque se vive promiscuidad en el hogar. Aparte del rechazo, ¿qué es eso de promiscuidad sexual? Como hay pocos medios económicos, porque ahorita quiero ir hacia varias cosas, generalmente, los hermanos y hermanas duermen en una misma cama o en una misma habitación, ves la desnudez del otro y eso está prohibido en la Torah, en Levítico 18. No verás la desnudez de nadie. Aleluya. Entonces, va a haber promiscuidad sexual. A veces es la causa, la promiscuidad sexual, a veces es la causa de que alguien se vuelva drogadicto o adicto a la marihuana o es la consecuencia del uso de la droga. Explico. La promiscuidad sexual es cuando todos conviven en una misma casa y el papá entra al baño a bañarse casi semidesnudo y lo ve la esposa, lo ven los hijos, lo ven las hijas, eso es promiscuidad sexual. O la mamá entra a bañarse enseñando prácticamente todo su cuerpo y están los hijos, están los hijos. Tenemos que tener recato, eso no lo sabe la gente, pero nosotros por eso estamos aquí humildemente para enseñar. Entonces, puede ser la causa la promiscuidad sexual o consecuencia del uso de la droga que cae en promiscuidad. sexual. Entonces, lo mismo que vio en su casa lo va a repetir, se hace adicto a la marihuana, no se va a casar bien, se va a juntar con una mujer o con un hombre según el caso, independientemente del homosexualismo, ese es otro tema. Y entonces, va, como consecuencia del uso de la droga, va a caer en promiscuidad si antes no lo era. Porque recuerden que se pierde la sensibilidad, se pierden los sentidos, se pierde el tiempo, el espacio, la fantasía, la auto-evaluación del yo. Y entonces, si ya más o menos había recato en su casa con sus padres, aunque fuera rechazado, ahora él se va a volver un promiscuo. entonces, estamos hablando de que la mayoría de los casos, y no es que prácticamente todos de los que se vuelven adictos a la marihuana es por un hogar no estable. Es un hogar no estable, entonces él vive en un hogar estable o ella, la jovencita, vive en un hogar no estable donde los padres se gritan, donde hay libertinaje sexual, donde se les permite a los hijos llegar a la hora que quieran en la noche, porque hay libertinaje, no es una libertad. Entonces, todo esto condiciona al propio hijo, se le está empujando al propio hijo a entregarse a las drogas. En este caso, por hoy, la marihuana. Ahora, ¿qué habrá con ello? O sea, ¿qué es lo que sucede? Es decir, con el uso de la marihuana, porque ya estamos hablando de que es algo crónico, por lo que yo anteriormente expliqué a Amado Sahín, a Hayod, amigos, amigas que nos están viendo, como va a haber una alucinación, una fantasía, una pérdida del tiempo y el espacio y entonces la consecuencia es la criminalidad. O sea, caen en crimen. Y yo dije en un principio que no es para atacar a los que son o fueron adictos a la marihuana. Entonces, van a caer en crimen, van a cometer crímenes, porque ya no son ellos, alguien los está gobernando, no la marihuana, sino Satanás. Y a Shuramashi le reprenda, porque él quiere destruir la creación del Elohim, él quiere destruir a cuanto joven pueda y lo logra, desgraciadamente, porque los padres no ponen la atención adecuada con sus hijos. Ahora que se ha estado hablando tanto, bueno, la marihuana con fin recreativo no pasa nada. La mayoría de los medicamentos trae una leyenda, no se usa en el embarazo, excepto por prescripción médica. Nosotros como médicos, los médicos sabemos que un medicamento, aunque traiga el dibujito de la mujer embarazada y traiga un no, que no se puede usar en el embarazo, nosotros como médicos, o sea, los médicos sabemos qué producto sí se puede usar en el embarazo y le decimos, mire usted, señora paciente, este medicamento, usted lo va a encontrar en la farmacia, que dice, no se puede dar en el embarazo, pero yo le digo que sí se puede dar en el embarazo y se lo voy a demostrar y entonces saco un libro, busco el medicamento, indicado en el embarazo. Ah, sí, doctor, entonces ya quedo tranquilo. No importa, ¿por qué lo ha hecho salubridad así? Les digo, porque muchas personas ya llegaban y se automedicaban como si fueran dulces, deme de este jarabe, ahora deme estas cápsulas como si fuera chocolates y demás. Bueno, están diciendo que es con fines recreativos, que no causa gran daño, que no hay síndromes de abstinencia, que el cigarro es más adictivo y el alcohol, etcétera, 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 pero la experiencia personal de ver a tantos miles de jóvenes y jovencitas, inclusive adultos y ahora niños, desgraciadamente, es otra cosa, lo que cuentan los libros o lo que pueda decir algún psicoterapeuta de X o Z universidad o de X o Z tecnológico, no crean eso, no crean eso. Ahora, en el embarazo, conozco muchas personas, o sea, de hecho, he tratado muchas personas que eran adictas a la marihuana y se embarazaron porque, vuelvo a decir, por promiscuidad, se juntan con cualquier varón, quedan embarazadas y si llegan al consultorio, bueno, usted tiene que dejar la marihuana, porque se les pregunta a ustedes esto y hay ciertas características que ahorita voy a explicar físicamente donde se da cuenta cuando alguien tiene esa adicción. Entonces, está esperando un bebé, ¿qué consecuencias va a tener el bebé? Lo que voy a decir es cierto, es serio y desgraciadamente sigue sucediendo. El bebé va a nacer sordo, mudo. El 95% de los casos de personas, de mujeres que fuman marihuana durante el embarazo, sus hijos no pueden oír y no, lógico, no pueden hablar porque si no pueden oír, ¿cómo van a aprender a hablar? Muchos han discutido, bueno, es que puede ser una hipoacusia, bueno, puede ser una disminución de la audición, pero prácticamente el 95% de los casos son sordomudos, no oyen absolutamente nada. El octavo par craneal está dañado y eso es irreversible. El octavo par craneal ayuda para el equilibrio, o sea, cuando nosotros vamos caminando no nos maremos, etcétera, el equilibrio y también para la audición. Ese par en especial se daña con el tetra-hidro-canaminol, el octavo par craneal. Entonces, esto es recreación, podemos decir que una mujer embarazada y yo sé que después puedo recibir críticas y decir, bueno, pero este médico se fue al extremo. Nosotros estamos hablando de la recreación en gente no embarazada. El problema es que la mayoría de las mujeres que se drogan con marihuana, la mayoría se embaraza y no pueden dejar la droga, o sea, ellas o no acuden y entonces los hijos nacen con sordomudez y muchas veces eso se confunde con autismo y el tema del autismo ya también está en el canal de YouTube Shalom132 y en la página GozoyPaz.mx y no tiene nada que ver con un autismo, son sordomudos porque está lesionado el cerebro, por así decirlo. Esto no puede ser ninguna recreación. Ahora, así como yo compartí con ustedes el tipo de personas que se vuelven adictas, también hay personas, o sea, yo dije ahorita de personas que son rechazadas, dije de problemas de promiscuidad sexual, etcétera, etcétera, abandono de los padres, etcétera, etcétera. Pero hay otro grupo de personas que también me ha tocado ver, las personas que se dedican a actividades intelectuales, por ejemplo, poetas o escritores o gente que se cree o que ya tiene delirio de que es muy intelectual, que sabe muchas cosas, que lo que le preguntes te lo va a contestar, etcétera, etcétera. Pero hay gente que sí, en serio, son intelectuales, o sea, que sí, es gente muy inteligente para lo que sea, por ejemplo, médicos, biólogos o bioquímicos o químicos, farmacobiólogos o gente que es muy hábil en sus negocios, pero que son intelectuales, que les gusta mucho leer, etcétera, que ya prácticamente no hay libros que leer, amados. Entonces, ellos dicen, es que mi cuerpo me exige un rendimiento intenso, doctor, y yo necesito ese rendimiento intenso y ese rendimiento intenso me lo da la marihuana. Porque recuerden que una vez que se fuma la marihuana viene un estado de embriaguez, de borrachera, pero conforme se van acostumbrando a la droga va a venir un grado, o sea, también ahí, aparte de la depresión, hay una euforia primero, hay una euforia. Entonces, yo les digo a estas personas, ¿quiere usted ayuda? Porque si no quiere usted ayuda, ¿cómo puedo yo ayudarlo? Valga redundancia. Es decir, para exigir un rendimiento físico, por eso dije yo en un inicio sobre la autovaloración del yo, sobre que si hay unas pesas ahí, dicen, yo las aguanto y se quiebran media espalda, etcétera, y es una cosa grave, no es para risa. Para eso están otras cosas, el uso de vitaminas, minerales, hay tantas cosas que podemos utilizar si una persona quiere un rendimiento físico mejor, podemos utilizar hasta el gingo biloba que es un oxigenador cerebral, ginseng que sea original, unas buenas vitaminas, unos buenos minerales, etcétera, ver cómo está de hemoglobina, cómo está de calcio, cómo está en su organismo, si hay falta de alguna vitamina, se le da, etcétera, pero no marihuana. Entonces, ese grupo de intelectuales, porque en un inicio, quiero hacer un paréntesis, en un inicio el uso de la marihuana fue en personas de muy escasos recursos, pero recordemos que hubo un grupo llamado hippies, y a eso después voy a ir, que no eran de escasos recursos, era gente pudiente, y después voy a platicar de eso. Ahora, entonces está el grupo que fue relegado, rechazo y promiscuidad, está el grupo de los intelectuales que requieren, dicen ellos, un rendimiento físico mayor o mental, y que por eso dicen, bueno, por eso fumo marihuana, doctor. Otro tipo de pacientes vistos, muy importante lo que hoy voy a decir, por favor, mucha atención, porque esto se ve muy frecuente, mujeres que fueron gorditas, obesas, sobrepesadas, que tomaron medicamentos para adelgazar, que no voy a decir los nombres, y luego de adelgazar y dejar esta medicación para adelgazar, recurren al uso de la marihuana porque tiene un efecto euforizante, es decir, los medicamentos que se utilizan, no todos, la gran mayoría, porque ahora han salido otras cosas, los medicamentos que se utilizan para adelgazar causan euforia, entonces, no voy a explicar cómo actúa un medicamento, menos los nombres, pero causa euforia, entonces, una vez que ya logró su peso ideal, van a querer ellas buscar la misma euforia, dicen, bueno, yo ya no quiero utilizar estas tabletas, pero me lo da la marihuana, y entonces, pacientes que dejaron la medicación para bajar de peso, caen, desgraciadamente, en la adicción a la marihuana, recurren a la marihuana por su efecto, vuelvo a repetir, euforizantes, se sienten bien, pero ese bienestar es pasajero. Ese tipo de medicamentos, quiero que sepan esto, amados, ajín, ajíod, amigos, amigas, ese tipo de medicamentos para adelgazar, son los que los toman los choferes que tienen que hacer grandes rutas en las noches por autopistas y carreteras en todo el mundo, entonces, usan ese tipo de medicamentos, ellos no lo usan para adelgazar, sino porque los mantiene despiertos, porque son euforizantes, y eso es la misma fórmula, no la voy a decir, que utilizan por prescripción médica o a veces en mercado negro, en mercado negro, este tipo de medicamentos para adelgazar y causa euforia, bueno, ya lo dejó, ahora quiere algo que le provoca euforia, porque si no, está deprimida, la marihuana, pero le va a causar depresión de todas formas. Bueno, ahora, las personas que se vuelven adictas son personas, y vuelvo a repetir este tema, no es para atacar a los que son o fueron adictos a la marihuana, pero es la realidad, las personas que se vuelven adictas son, tienen algunas características, uno, voluntad débil, es decir, tienen una voluntad débil y entonces alguien les ofrece un cigarro de marihuana y dice, mira, se siente bien, pero no, no se siente bien la persona, o como cuando alguien dice, te ofrezco un cigarro de tabaco común y corriente, dice, vas a ver que te vas a sentir bien, como que te vas a sentir realizado, etcétera, hay tanta promoción en el cosmos, ahí están los audios del cosmos, entonces tienen una voluntad débil, entonces son fácilmente inducidos por otros a usar la marihuana y ahora con esto que se quiere poner como un fin recreativo, como la mayoría de la gente, no todos, pero la mayoría de la gente tiene una voluntad débil, va a haber mucha adicción, desgraciadamente. Otra característica de las personas que se vuelven adictas a la marihuana es que son incapaces más bien de mantener sus proyectos, no cumplen sus metas, son gente que sufre de un fracaso crónico y esas personas tienen que ser tratadas no psiquiátricamente, sino espiritualmente, porque se sienten rechazadas, se sienten fracasados, se sienten inútiles, entonces sus metas cortas o medianas o a largo plazo, etcétera, nunca las cumplen, nunca cumplen un proyecto, entonces como se sienten incapaces de mantener un proyecto real de trabajo, de estudio, de estudio de piano, de pintura, de lo que sea, entonces van a recurrir a la marihuana. Y una característica que yo he visto en la mayoría de los pacientes fueron muy mimados de niños, o sea, muy consentidos, entonces llega un momento que se les da todo y quieren buscar algo, desde niños se les regala todo, se les da de todo y después nada los satisface, ellos quieren buscar otras cosas, eso es muy real, eso es muy, porque se ha explicado de otra manera, se ha dicho, bueno, es que quiere buscar cosas nuevas, sí, busca cosas nuevas porque ya todo lo demás le fue dado, porque fueron niños mimados, bueno, ¿qué se hace en nuestro medio? ¿qué se hace, no solamente en nuestro medio, aquí en México? ¿qué se hace en todo el mundo? Uno, privarlos de la droga, dos, psicoterapia, o sea, internarlos, ¿no? Entonces se les priva de la droga para desintoxicarlos y psicoterapia, pero ¿cómo es la psicoterapia? Con hipnosis y ya hemos dicho que la hipnosis no es de acuerdo a la Torah, porque toma control de la mente otra persona y no Yahshua, no Elohim, entonces la hipnosis, ¿cómo se les trata con nueva era, New Age? ¿Cómo se les trata con psicoanálisis? ¿Cómo se les trata con retroceso hasta el vientre de la madre? A ver, ¿cuál fue la causa, el problema de que se vuelva adicto a la marihuana? Bueno, ni la hipnosis, ni la nueva era, ni el psicoanálisis, ni el retroceso, nada de eso va a funcionar. Lo que yo he visto con todos los pacientes, el resultado es peor. Yo soy médico cirujano, pero estudié también psiquiatría hace tiempo, entonces, lógico, tuve que tomar prácticas en hospitales psiquiátricos y demás, etcétera. ¿Cuáles fueron los resultados del ver, yo no lo hice, pero del ver cómo otros hipnotizaban, etcétera, etcétera, y hacía nueva era y todo eso, o sea, el psicoanálisis y demás, porque la nueva era no es de ahora. El resultado es peor. O sea, no te estoy hablando de algo que yo no vi, nunca pise un hospital psiquiátrico, quién sabe qué será eso, no, por eso dije que esto no se ve en internet, amados, entonces, no, es eso de que la marihuana ahora como recreativo es, eso está muy mal, eso es pésimo, eso es pésimo, pésimo. El resultado va a ser peor. La persona saliendo del hospital psiquiátrico va a tomar la marihuana otra vez y más fuerte, porque queda un vacío, si se les quita la droga, que aquí quitarselas, pero después platicaré cómo, si se quita la droga, va a quedar un vacío y ese vacío solamente Elohim, Dios para los nuevecitos, Elohim, Yahshua, Hamashiach, solamente puede llenar ese vacío. el rechazo que sufriste, los desprecios que sufriste, que viviste promiscuidad en tu hogar, todo eso solamente Elohim puede quitarlo. Ahora, siempre se ha hecho la psicoterapia en grupo, por ejemplo, en fumadores de tabaco común y corriente, en alcohólicos, por eso está Alcohólicos Anónimos, o en la cocaína, etcétera, pero estamos hablando de marihuana, también se utiliza la psicoterapia en grupo. Bueno, ¿qué es la psicoterapia en grupo? Se van a contar todos, o sea, es donde se cuentan todas sus experiencias personales. Yo les voy a decir la, bueno, hablo la verdad, pero me refiero, yo les voy a decir qué pasa ahí. Los pacientes quedan más traumados con la psicoterapia en grupo, eso no lo quiere Elohim, eso no lo quiere Dios para los nuevecitos, eso no lo quiere Elohim. Si cada persona debe ser tratada individualmente, personalmente, cada persona debe ser tratada con secreto profesional, si lo va a tratar un médico, si lo va a tratar un roe, etcétera, debe ser secreto total, secreto total, no andar ventilando a los cuatro vientos, etcétera, pues cuánto más la psicoterapia en grupo, porque la psicoterapia en grupo solamente acaban más mal, acaban más traumados, contándose unos a otros que uno se acostó con la mamá y con las dos hermanas, etcétera, etcétera, y entonces eso crea una psicosis total, van a quedar más traumados, eso es lo que yo lo que yo he visto lo que yo he visto Hablé en un inicio que va a haber manía, hablé que va a haber fantasía y la exaltación del yo, etcétera, y hablé de que va a haber criminalidad, es decir, que hay crímenes y registrados esos. ¿Qué es lo que va a haber en los delirios? Porque si tú revisas el tema de los delirios, hay muchas cosas que faltaron porque yo explicara, pero el paciente que fuma marihuana tiene delirios porque está fuera del tiempo, del espacio, tiene una autovaloración del yo, y entonces, en pocas palabras, la persona está fuera de sí, y como está fuera de sí, entonces, ha habido violaciones de mujeres, de niñas, de jóvenes y de niños. Eso es lo que sí ha habido. Eso puede ser recreación. Porque la persona no es que vaya a tener, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en el tabaco común y corriente, el cigarro como tal, pero si una persona se fuma un cigarro o dos o tres o diez, no va a tener ni euforia, no va a tener manía, no va a tener una autovaloración del yo, independientemente del orgullo que pueda tener o no la persona, no va a tener una despersonalización fuera de tiempo y espacio. En el alcohol sí puede suceder, pero hablando de la marihuana, la persona va a estar fuera de sí. Ahora, ese fuera de sí, díganme, si no es un crimen, entonces, violación sexualmente de un niño, de una niña, etcétera, de una señorita, etcétera. La época de los hippies, ellos buscaban un cambio, es decir, ellos, todo esto empezó en la época de los sesentas y fueron influenciados mucho por la música de los Beatles. entonces, eran adictos a muchas drogas y a orgías, los Beatles, con su representante Epstein. Entonces, lo que los influenció a ellos, ellos exigían, los hippies, tal vez hay muy jovencitos acá y allá, pero habemos gente mayor que nos acordamos más o menos de esa época. Entonces, ellos exigían y protestaban por una libertad negada por la sociedad, pero eso es anarquía. Entonces, el movimiento hippie de los sesentas, donde la gente dejaba su casa, dejaba todo, se dejaban crecer el pelo, se dejaban crecer la barba, que eso no lo hacían por la Torá, desde luego, se dejaban una sola muda de ropa, una mochila y vámonos al campo y a poner tiendas entre mujeres, etcétera. Eso, a mí me tocó parte todavía de esa época donde había campamentos en Huautla, por ejemplo, para los que se conocen Huautla, etcétera, aquí en Oaxaca y demás. Pero eso fue en todo el mundo. Ahora, ¿con qué más se drogaban ellos? Con marihuana, independientemente de otras drogas. Y fíjense, curioso, la canción de John Lennon, imagina, la canción en español más o menos dice así, Un mundo sin fronteras, sin infierno abajo, solo cielo arriba. Es decir, no hay infierno, solamente hay cielo y imagínate un mundo sin fronteras. Bueno, quiero que sepan que esa canción es la que inspiró el movimiento hippie. Uno, dos, o alguna causa de lo que inspiró el movimiento hippie. dos, esa canción está sonando cada día más y más y más porque será el eslogan del anti-Mashiach, Yashua HaMashiach le reprenda, porque ya no va a haber fronteras, las personas van a pasar de aquí para allá y eso empezó con la Unión Europea, con una sola moneda, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sabemos que la verdadera libertad no está en eso, sino en Yashua HaMashiach. Y vuelvo a repetir, esa canción se pone generalmente en todos los supermarkets, si tú vas a la tienda fulana, a la tienda perengana, etcétera, vas a encontrar mucha música que está de fondo, pero siempre van a poner o instrumental o cantada esa. Esa es la canción o cuando menos una de las canciones, si no mal recuerdo, si hay otro éxito, entre comillas ya, pero es la canción más cantada y tocada de toda la historia. Entonces, el movimiento hippie que no solamente eran adictos a la madihuana, sino a otras drogas, ahí se puso de moda el LSD, la diatilamida del ácido lisérgico, se intercambiaban jeringas, etcétera, y por eso viene un brote de hepatitis C, etcétera. Entonces, todo eso es más que anarquía. Ellos decían, bueno, la sociedad nos relega, hay que trabajar, hay que entrar a cierta hora, hay que salir a cierta hora, hay que comer ciertas cosas, hay que tener relaciones sexuales nada más con una esposa, etcétera. Basta ya, la sociedad nos está relegando, dijeron ellos, vamos a vivir nuestra vida. Ese es el movimiento hippie, lo quieren reconocer o no si alguien nos está viendo que estuvo en ese movimiento. Y entonces, la de la anarquía, eso es sin gobierno, sin nadie que gobierne, sin una autoridad alguna y eso se está viendo cada día más. Por eso hay tantas ediciones de lo que habla Yahshua Mashiach en Mateo 24. Ahora, ya vimos que la marihuana como tal es muy tóxica y yo diría no sólo tóxica, sino muy tóxica. Ciertos sembradíos de marihuana, porque lo ha reportado el gobierno en la lucha contra las drogas, por así decirlo así, entonces, cierto, por ejemplo, hay sembradíos de marihuana alrededor de un volcán, por ejemplo, y eso no nada más en México, en todo el mundo, entonces, por reportes que vamos teniendo de otros hermanos. Entonces, ese suelo que está cerca de un volcán tiene mucho mercurio. Entonces, la marihuana que va a crecer ahí, aparte de ser muy tóxica, lo va a hacer triplemente tóxica porque va a tener una carga exagerada de mercurio. Lo hace muy tóxica y el mercurio inhalado o bien masticado y tragado causa muchísimos problemas, pero eso ya sería otro tema hablar sobre las características del mercurio. Pero lo que sí puedo decir es que la lesión, la lesión cerebral va a ser mucho mayor todavía, mucho mayor. Ahora, voy a decir algo importante también. cada cigarro de marihuana aproximadamente contiene 500 miligramos de marihuana. O sea, cada cigarro de marihuana para la redundancia contiene aproximadamente 500 miligramos de marihuana. Ahora, algo muy importante que ya les comenté, la toxina principal es el tetrahidrocanaminol. Entonces, con 500 miligramos en un cigarro esta sustancia, el tetrahidrocanaminol, va a causar una euforia fuerte y dura poco, o sea, va a ser una euforia muy fuerte, se va a sentir muy eufórico, pero le va a durar poco. Entonces, como se da cuenta la persona que la euforia le causó cierto placer, cierto bienestar, aunque vamos a ver, ya lo vimos, perdón, que no, entonces, dice, no, yo quiero otro cigarro, me voy a fumar dos cigarros al día o tres y después le va aumentando. Ahora, el efecto de esta, de este tetrahidrocanaminol dura siete días con un solo cigarro, es decir, va a tener euforia, etcétera, etcétera, eso como lo podemos comprobar, con análisis de orina, se ha hecho y no estoy diciendo ninguna irreverencia, estamos hablando de algo serio para que la gente salga de ese infierno, ¿por qué no decirlo? Ahora, hay personas que mojan el cigarrillo para enrollarlo en formaldehído y eso, el formaldehído va a traer un trastorno cognoscitivo muy grave, es decir, va a mermar muchísimo todo las funciones, por ejemplo, sensoriales, ya vimos la sensibilidad fuera del tiempo y el espacio, pero el trastorno cognitivo va a ser muy grave, se le va a comentar algo y ya no se va a acordar en diez segundos, va a afectar gravemente su intelecto, lo va a afectar y recuerden, si está cerca de un volcán, de todas maneras es tóxico con el mercurio, si se moja con formaldehído, de hecho, el formaldehído lo utilizamos para varias cosas, bueno, yo ya no ahora como ministro Torá ya no me dedico a todo eso, después hablaríamos del formaldehído, pero eso va a causar mucho, mucha toxina, mucho más, mucha depresión, pero más bien en el área cognitiva. ahora, la marihuana en sí sola que no tenga por ejemplo ni mercurio ni formaldehído causa una inyección que nosotros le llamamos inyección conjuntival, es decir, los ojos se vuelven rojos, por así decirlo, lo que nosotros llamamos conjuntiva, abajito, y también la esclerótica que es blanca, no me refiero a la córnea con la pupila, digamos el iris, se van a poner rojos, entonces, es una característica importante, eso se ve en el 100% de los pacientes, 100% de los pacientes, esté la persona o no esté desvelada, etcétera, va a tener una inyección conjuntival y entonces acuden al oftalmólogo o al médico optometrista o al médico general para que le recete gotas, etcétera, y no se den cuenta las demás personas que él es adicto a la marihuana, pero aunque se pongan gotas y además las gotas generalmente tienen fenilefrina derivados de para la vasoconstricción y que se pongan los ojos otra vez de color normal, por así decirlo, va a causar más reacción todavía a los ojos, eso lo saben mejor nuestros amados ajín que son oftalmólogos. Ahora, no en pocos casos de toxina con marihuana ha ocurrido lo que se llama el mal viaje, o sea, el mal viaje como el de los hongos psicodélicos, donde la persona ya no vuelve ya no vuelve otra vez a ser quien era. Pero eso, por favor, quiero mucha madurez, eso ya no es más que el daño tan terrible, pero desde luego una posesión demoníaca muy grave. Entonces, porque yo he atendido pacientes que han consumido hongos alucinógenos de la zona de Oaxaca, por ejemplo, donde por cierto los Beatles también en su época vinieron para acá, a kilómetros de Tehuacán, etcétera. Entonces, en no pocos casos, estamos hablando de un 35%, han tenido un mal viaje. Ese mal viaje puede ser, el mal viaje es que se pierden de plano, ya, no hay forma de volverlos otra vez a, es como si el cerebro se dañara totalmente, pero nosotros que somos mesiánicos, sabemos que eso no es tanto físico que tiene que ver el daño al cerebro, sino una posesión demoníaca y de eso ya no hay remedio, al menos que se ministre liberación y ver qué tanto daño tuvo el cerebro o no. Entonces, ese mal viaje es como el de los hongos psicodélicos para que se entienda. ¿Qué va a afectar la marihuana? Va a afectar la función motora, las personas no van a caminar normal, se van a estar tropezando constantemente, no van a tomar bien un vaso de agua, no todo el tiempo, pero muchas veces lo van a estar tirando, van a estar tirando las cosas, se les cae todo porque hay una fal, ya una mala función motora. Mucha atención los varones, la testosterona que es la hormona masculina disminuye gravemente, gravemente disminuye la testosterona en personas adictas a la marihuana y esto va a causar una impotencia sexual, ahora llamada disfunción eréctil. No estoy cometiendo pecado, estoy diciendo toda esta información para que las personas no caigan en esa adicción. Entonces, niveles de testosterona, nosotros por ejemplo medimos la testosterona, tantos miligramos tiene que haber, testosterona total, hay otra que se llama fracción libre de la testosterona, las dos testosteronas están muy bajas y eso causa impotencia, eso puede ser una recreación, acabar impotentes, no pudieron tener relaciones sexuales normales, que es un regalo de lo jim, personas jóvenes de 18 años adictas a la marihuana impotentes, tratando de tomar cantidad de pastillas para la impotencia no logrando nada, porque si una persona toma cantidad de pastillas para la impotencia, para poder tener su relación, que generalmente no es normal, es promiscuidad, no va a lograr nada porque no tiene testosterona, aunque se tome el triple de dosis. Se va a alterar también, hablando a nivel del cuerpo general, se va a alterar el árbol bronquial porque se ve como un árbol, entonces la laringe, la tráquea y todo lo que son los bronquios se van a alterar. Pacientes que han fumado marihuana han acabado con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como o igual a la del tabaco común, no pudiendo respirar bien, teniendo necesidad de oxígeno permanentemente o de decirle a la enfermera ya en casa, por ejemplo, se les dice, bueno, ellos alquilan el tanque de oxígeno, se compran la mascarilla para que todo sea estéril y cinco litros o, por ejemplo, no sé, tres litros por minuto, pero cada media hora porque se ponen cianóticos. ¿Acabar en eso? ¿Eso es algo que puede llevar, o sea, que se puede llamar recreación? Ni de chiste. Cuando se checa un electrocardiograma, por ejemplo, nosotros leemos el electrocardiograma, nosotros leemos de uno, de dos, de tres, ABR, ABL, ABF y el vector uno al vector seis, está alterado, todo el electrocardiograma está alterado, las ondas de la pulsación, pues, para que se entienda del corazón, etcétera, todo está alterado. En los varones, disminución, porque no hay testosterona, aparte de la disfunción, eréctil, disminución grave del número de espermatozoides. Si tenía que tener 500 millones por centímetro cúbico, va a tener 100 espermatozoides. Así nunca va a embarazar a una mujer o a su esposa, pues, que sería lo ideal que fuera su esposa, nada más. ¿Qué pasa en las mujeres? Y esto no es pecado por decirlo aquí, porque es para información. La menstruación va a ser anormal y no va a haber ovulación, va a haber falta de ovulación. Entonces, pueden recurrir a un médico, a otro, aquí, allá, y no va a haber ovulación por el uso de la marihuana. ¿Qué análisis hacemos nosotros para detectar esto? O sea, para detectar más bien, se detecta por orina cuando una persona es adicta a la marihuana. Por ejemplo, hasta en dos meses en usuarios crónicos, o sea, una persona que fumó marihuana mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, deja la marihuana, independientemente de su síndrome de abstinencia, todo lo que tenga, durante dos meses va a seguir, va a salir positivo el análisis o el dopaje, como se le quiera yo amar, en orina a la marihuana. Entonces, quiere decir que la toxina se impregna en hígado, se impregna en esto, en la médula, etcétera. Muchos, lógico que no, yo sé que muchos médicos que no creen en el eterno, bendito es su nombre, no van a estar de acuerdo con eso, pero lo que importa es la experiencia como médico, lo que se ha visto. Ahora voy terminando con esto. Muchos están hablando de la plastificación cerebral, por así decirlo, es decir, de la maduración cerebral, porque el cerebro tiene que madurar, es decir, si es bebé, el bebé nace con dos fontanelas, es decir, dos molleras, no nada más tiene una, la fontanera frontal y la occipital. Entonces, por eso a los bebitos siempre les reviso dos fontanelas, o las dos molleras, como se llama, no vulgarmente, sino en el pueblo. Entonces, ese cerebrito del bebé, lógico, está totalmente inmaduro, pero de un bebé de cinco, o un niño de cinco años todavía sigue inmaduro. De unos doce, trece años, todavía sigue inmaduro el cerebro, todavía no ha logrado su madurez total. La mayoría de los jovencitos de esa edad, de catorce años, ya fuman marihuana. Un cerebro que todavía no se ha desarrollado, cómo se va a acabar de desarrollar bien, para la abundancia, si ya tiene toxina, como ya lo expliqué anteriormente. Entonces, ellos están diciendo, bueno, para la recreación, cerciórense que ya esté madurado su cerebro. ¿Para qué? ¿Para dañarlo? O, bueno, se están haciendo más lío de lo que se debe de hacer, porque es una droga, causa muchos problemas. Las neuronas, sabemos que son las células cerebrales, cerebrales, eso ya lo hemos platicado en otras ocasiones, amados a Jim, tienen una capacidad para funciones perfectamente delimitadas, porque el eterno es perfecto. Son células cerebrales, entonces, las funciones neurológicas en un cerebro normal, lógico, va a estar normal, va a dar abundancia, va a tener buena memoria, buena inteligencia, va a tener un área motor adecuada. Este tema lo estoy dando en lo médico lo más sencillo posible, porque yo sé que no es una conferencia médica. Entonces, todo lo que es una maduración cerebral es para que la persona tenga todo bien, por así decirlo. Su visión, independientemente si hay o no herencias de miopía, etcétera, su visión, su audición, su actividad motora de lo que ya platicamos, etcétera. Bueno, todo esto se altera más en un cerebro que todavía no ha sido madurado. Si no ha acabado de madurar, ¿cómo se le va a meter droga? Y aunque estuviera maduro, ¿por qué meterle droga? La madurez cerebral total es hasta los 20 años, ni siquiera a los 18, como diciendo, es menor de edad, no, o mayor de edad, no. Hasta los 20 años ocurre la madurez total del cerebro. y la mayoría, el 90% ahorita, ahora mismo, de las personas que son ya adictas a la marihuana, ellos tienen mucho menor de esa edad, 14 años, 15 años, 13 años, 10 años. Entonces, vemos jovencitos que están ya fumando marihuana a esta edad. Ahora, el daño en estos jovencitos, en estos prácticamente niños, va a ser mayor y va a ser un daño irrecuperable, porque neurona que muere, neurona que no se regenera. No es así como en las células, lo he explicado del hígado, el hígado tiene un poder de regeneración muy grande, igual a la lengua, eso ya lo he explicado en otros audios, pero el cerebro no. Ahora, están saliendo ahorita con una idea que dicen, fíjense nada más a dónde está llegando, es muy importante lo que les voy a decir, están diciendo, no, las neuronas dañadas se pueden recuperar si fue una persona adicta a la marihuana antes de la maduración total del cerebro, eso es una mentira, eso no ocurre. Las reacciones secundarias, y con esto ya finalizo, son una lista muy extensa, solamente di lo más básico, yo pienso que si yo les diera toda la lista, amados Sahin, y no es exagerar, nos llevaríamos otra hora, otra hora y media, dos horas, tres horas, no sabemos, pero de reacciones secundarias que causa la marihuana. Fines prácticos, ¿qué hacer? ¿Tienes un conocido que quiere dejar la marihuana o tú mismo eres adicto a la marihuana y quieres dejar la marihuana? ¿Qué hacer? lo primero sí es acudir al médico en cuanto a tu atención física, lo primero es eso, pero en cuanto a lo físico, lo primero es lo espiritual, el vacío que tú tienes, nadie lo puede llenar, solamente Dios, para que me entiendas, tú que eres nuevecito, Elohim, Yahshua, Hamashiach, solamente ese vacío lo puede llenar él, si fuiste rechazado, no estés triste, hay remedio para eso, si te acostumbraron a vivir en promiscuidad, créemelo, yo he atendido gente que son ahora hermanos aquí o de la queguila mundial que vivían en promiscuidad, fueron educados en promiscuidad por sus padres, ellos mismos vivieron en promiscuidad, pero ahora tienen un hogar ordenado, tienen su esposa, están bien casados, tienen sus hijitos y pudieron dejar ese vicio que los podía haber llevado a la muerte. ¿Qué vas a hacer con la abstinencia? Sí, te recomiendo acudir a un médico, pero no a alguien que te hipnotice y te diga nueva era o te diga esto del otro. Lo primero que hay que hacer es utilizar medios para calmar la ansiedad y medios naturales, en todos lados se conoce, por ejemplo, el boldo, el boldo tiene un poder, aparte de que ayuda mucho a la función del hígado y de la vesícula biliar, un poder ansiolítico. Se puede dormir muy bien con una taza o dos tazas de boldo, lo venden en cápsulas en cualquier tienda naturista seria, que nada más diga boldo, con B grande. Puedes utilizar tila, eso se encuentra en cualquier parte del mundo, ya, ahora. Puedes utilizar valeriana, pero no irte a otro tipo de medicamentos que probablemente te van a causar, o sí, seguro, una dependencia, y entonces caerías de un hoyo y entrarías a otro. Conseguir complejo B, el complejo B por excelencia es, por así decirlo, la vitamina del sistema nervioso, pero desde luego lo primero es buscar a Yahshua Hamashiach. Y vamos a hacer una oración, todos ahí, yo voy a orar por ti, tú que quieres dejar la madrugada, marihuana, o bien que tienes algún conocido que te ha dicho, yo no sé cómo dejar esta droga, y créanme lo que llegan llorando, algunos llegan llorando y desesperados, quiero dejar esta droga, yo ya no quiero ser esclavo de Satanás, Yahshua Hamashiach le reprenda. Entonces, lo primero es hacer una oración, y sí tomar en cuenta todos los conceptos médicos que yo te di que son naturistas. Muchos, muchas personas de Estados Unidos, pongan atención, muchas personas de Estados Unidos me han hablado y me han dicho, doctor, yo lo conocí, porque tenemos, hay muchos pacientes míos acá que no son creyentes, que tienen familiares allá. Entonces, ellos dicen, bueno, le tenemos confianza a este médico, hijo, fue el médico de tu abuelita, etcétera, háblale por teléfono. Entonces, tengo experiencia en eso, no me estoy haciendo promoción, créanme, no sabe mi corazón. Entonces, muchos hablan y me dicen, ¿qué puedo hacer? Haz esto. Y hay tiendas naturistas que se puede ir directamente a ellas, serias, serias, que sean tiendas naturistas, reconocidas, donde se pueden vender la tila, el boldo, la valeriana, etcétera, y desde luego llevar una dieta muy sana, quitar las grasas, mucha fruta, mucha verdura, cómprate vitamina B, si hay kosher, qué mejor, para que tú, o sea, limpia totalmente para que tú salgas de eso pronto. Voy a hacer yo nada más la oración y después tú le muestras este video o el audio que lo escuche la persona que tú quieres ayudar. son rotas todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mis amigos y mis amigas. Todos los hombres fuertes y demonios son sujetados, echados fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Abba, ve para que se yo te pido por favor, ve para que se por favor, yo te pido por la salud de ellos que quieren dejar la marihuana. Yo sé que ellos lo van a poder lograr con tu ayuda y tú te vas a comprometer amigo, amiga, a acercarte a Elohim, a Dios, a Elohim, a Yahshua Mashiach, estoy hablando así porque eres nuevo y vas a ser muy bendecido. Abba, Kadosh, Limala, Jabriot, de Bacachá, Ros, Reglain, levanta su salud de mis amigos, amigas, Jabirín, Jabirot, desde su cabeza hasta sus pies. Lo, Jolim, que ellos no estén enfermos. Ken Jabriot, Ken Lejain, sea la salud, sea la vida. Beshen, Adó, Yahshua Mashiach, Toda Gavá, muchas gracias, Padre, Eterno, en el nombre de Yahshua Mashiach, Omen, ve Omen. Lo vas a lograr. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom. 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 Shalom.